Pity Wiseland, Cafu Bantan, Razzaloy, Aya Listo pa' la guerra por si vienen pa'ca No se saben cuando el enemigo puede atacar Voy a defenderme como lo hizo Urraca Piedra, lanza flecha, puño y pata Que creías que era fácil ganarle a papá Eso va a ser un enredo peor que un mafa Tira bien que cuando me toque no voy a fallar Tú querías que hablara, ahora ven a callar D-Rip sale en Caliente y tu abuelo habla y falla Eso es pa' profesionales, tú ponte a ensayar Si no tienes el nivel entonces echa pa' allá ¿Qué tú haces por aquí solito sin tu mamá? Esto es muy peligroso y te voy a enseñar ¿Qué te puede pasar si metes la pata? Te puede costar un susto tu carrera Lanzas tan ladrando en la perrera Me sé, lo ando en Bochinchén y hablando bebazón Y no argumento si no tengo la razón No me hablen de qué razón Si no tienen corazón Real niggas saben corazón Yo ando en Bochinchén y hablando bebazón Y no argumento si no tengo la razón No me hablen de what Si no tienen corazón Real niggas saben corazón Ya han hecho un carao y se dan un bombo ¿Será que están mariaos? Que comieron hongo Se dan un golpe de pecho pero bien hondo Dice que ya sabían que el mundo era redondo Tiene que ser más humilde y caminar en el suelo Hasta para el pez más grande hay un anzuelo No se vemos al público, no a los cheats Y no se me deslengüen como unas bitch Y que tienen y tienen Y que van y vienen Y que el género que ellos solitos mantienen Están hablando de más como de costumbre Se ponen a inventar pa' que el sol la alumbre Y te narran historias que nunca han pasado Pa' que la entrevista la pasen en to' lao Que están bien pegao' que te digo disparao' Y que lo están solicitando por to' lao' Don ando en Pochinche ni hablando huevazón Y no argumento si no tengo la razón No m'hablen de qué razón Si no tienen corazón Real nigga saben que corazón Don ando en Pochinche ni hablando huevazón Y no argumento si no tengo la razón No m'hablen de warning Si no tienen corazón Real niggas amén corazón This a new one From P.T. Wildsland K-K-K-Fu Mountain Yeah, yeah Blanen hablando vaina que no son Shot him to my shit out Yeah, look, eh Little boy That's the law New level New level New level